¿Has sentido atracción por tu mejor amigo? Por los que me... Primero me dicen tus nombres y... ¿Me ven diciendo? Sí, no. Porque me mencionaste muchos. Atracción que me gusten, no. 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 Ya te dije, ¿cómo describes tu primer beso? No sabía besar. ¿Y te pusiste a practicar o qué onda? Platícanos un poquito. ¿Cómo escribes tu primer beso? Se vieron las cosas. ¿Pero cómo los escribes? ¿Cómo? Sí, explícame tu primer beso. Cuéntame la experiencia que sentiste. Ay, no sé. Sentí extraño porque yo no sabía dar un beso. Y entonces, pues que agarre que me dicen. ¿Te puedo dar un beso? Y yo. No sabo. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Ay, no sé qué. Sigue enchilada la loca. Y entonces, pues así. Puso las cosas. Y ya se besan. Beso a la cámara. A ver, un besito a la cámara. ¿Qué? 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 De lengüita. Otra pregunta, va ¿Qué cambiarías de tu vida? Y no se vale decir Pues yo creo que Uy, el cielo Yo creo que Es que en realidad no cambiaría nada No se vale Yo dije que no se valía decir nada Tu prima es Ya no vi a mis Ya yo, bájale Ya yo, bájale Ya viste, ya tienes por ahí un novio Y ni siquiera le dices que se suscriba Ni siquiera estás suscrito No estás suscrito a tu canal y ya anda ahí presumiendo Ah, sí, suscríbete No manches Bueno, contéstame ya Este Igual es así Gracias amigo Alex Tomac Para nombrecitas que se inventan Alex, te pasas de lanza Pero No cambiaría nada Chot ¿Por qué no? Dijimos que no se van a decir que nada Chot No se van a decir que nada Chile, chile, chile No, no, chelito No, limón No Mostaza también No, y como yo No manches No manches, yo no aguanto Hasta acá Hasta acá No No manches Vean lo que me hace hacer esta méndiga chamaca Todo No manches Este está más chiquito Qué lindos están Qué lindos están Qué lindos están Chiquitos Hermosos Bueno, al final del video ¿A qué? ¿Tú qué ibas a contestar? Ah, no El chile Ya mejor Ya El chile El chile ¿Por qué? Ah, porque no quiso contestar esto ¿Cuál fue? Está chile Ya se movió Que cambiarías de tu vida Y no se vale decir nada Y como tú dijiste que nada ¡Chapioste! Se movió No Como yo No manches No Y este está más chiquito Este está más chiquito No, pero no manches Yo sí como menos chile Que Fanny Fanny sí come un chingo de chile No soy Fanny Soy Chaneque Fanny chiquito Chaneque sí come un chingo de chile Yo no como nada de chile Nada de chile No me importa No, así que no vale Si yo hasta tengo los labios Bien, no Yo tengo la pata Así No No Más Más para adentro Más para adentro Te barro toda Tus ojos No, yo Y ya no hay agua No hay agua No hay agua Está oscuro Yo a lo oscurito me voy Yo soy una lamita Y no veo a lo oscurito Ya lo voy a seguir Ya lo voy a seguir Tú puedes comer Tú tomes Si te voy Ya No, no me aticaste Lo escupiste Y pierde mi dedo No, no se vale Otro morderá No, sí, ya lo voy a seguir No, es cierto Lo escupiste Mira, mira, todo Todo, todo Ahí está Y ahí está Aquí está No, yo No, no, no No, no ¿Hizo qué? No, yo Otro poquito Otro poquito De mi chaneque Ya no hay agua Ya no hay agua Ven por agua Ven por agua Corre No, porque esto es curito Y yo a lo oscurito No Me han educado Que a lo oscurito Está haciendo la suicidación Ay, yo estoy así ¿Verdad que no? No, no, no me jugo Ay, es que con eso me lo quité No, ya, ven por agua Hasta, hasta De mi chila Y yo me han presuqui Ay, ya Ay, ya Ven por agua No, como yo Y como producción Consciente mucho ¿Se acuerdan cuando yo En otros videos Estaba bien enchilada Y no me querían dar agua? Pues ahora sí Ay, ahora sí Me voy a invitar a la presuqui No le va a dar agua ¿No? O sea Tiene que hacer justo ¿Cómo se arden hasta los labios? Pues es que ¿Quién te manda Ponerte el chile en los labios? Se puede Está haciendo porquerías Ah, claro Me está escupiendo Y luego está haciendo Porquerías en mi mesa Ay, Dios Por la interrupción Ah ¿Me está haciendo un desastre aquí? En mi canal O sea Que subí que Está muriendo No manches Pica horrible Oye Los serías No O sea Esa cosa Dije Esa cosa Los buen niñitos Educados Que dicen Los serías Y no echan Y que es Chocadas Ajá Yo no digo Los serías Yo soy una damita Sí, ajá Ajá ¿De qué soy? Eh No hay que ¿Cuál es tu sueño Más Erótico? Otra palabra Téñenle barrio Por favor Bueno Soy más Sexoso No sé ¿Cómo? ¿Cachondo? Este Fogoso Caliente No Ay Que hagas despertado Así bien Ustedes saben bien Pues nada Porque se me duermen Ay Sigo súper inquietada No, no Porque Pues no No estoy en el Yo estoy en el Niña hermosa Que no piensen Esas cosas No se vale decir Nada Porque Ella sí Es bien Caliente Ya dije Eso no lo tenían Que saber Y sus pensamientos Todo el tiempo Están pensando Ay no manches Ay Dios Y dice Que soy yo ¿Cómo quieres Que sueñe así? No cuenta No cuenta Pero Bueno ¿Se la pasamos? ¿Con cuántos Has estado Íntimamente? Completo ¿Cómo completo? Ay Mételo a tu boca Y la haces Hasta que lo exprimas Completo 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 Que te lo metas A tu boca Tengo hambre Ay no manché Ay por lo menos Hubiera sido La mitad Y no se me quita Estoy enchilada Y todavía como más Ay se lo metió No se me quita No se si esta llora Ay hueca La huele feo Un beso Que le quieran dar A la Mistrali Con mostaza Con mostaza Chile Limón Ay 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 si se lo cayó Lo dejó plano Igual que yo Lo dejé como yo ¿A quién te gustaría perrearle? Hay uno bien famoso Al Jean Carlos Leo Chiquito Famosos no Ay no dijiste No dijiste De que No famosos no cuentan Finche cara pervertida Pero bueno Yo ¿Yo? ¿Segura? ¿Contigo? Mientras hice Espérate Si Eso lo quería saber Tristeza total Oye No se vale Yo estoy contestando Y el Jean me va a ver Que le estoy diciendo Que le quiero pelear Ya No Métetelo Ya miras No Este es el mío Son mil babas Ay es que Vas Bien masticado Como yo lo hice No Bien 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 No Ese es el mío Lo dejé más plano No manches No Ese es el mío Lo dejé más plano El mío Tu fantasía es el suave No se vale decir Ni un Oye No manches En tu Crush Dijiste uno famoso Ay no No manches No Me siento estafada No Se lo estábamos diciendo Desde hace rato Y no hiciste caso Chani que Ni modo No Lo pasado es pasado No Lo pasado es pasado Lo siento Lo pasado es pasado Mi fantasía Mmm Yo creo que Mmm Como Mistrales de Chihuacan Como Con Con Máscara Equipo Sí Es Rico Rico Con Chiple Ángel Como Mistrales Pues Dilo así No Así Con Tus Palabras Uy Pepper Is Nice Que le has ocultado A tu papá A mi papá Que nunca le has querido decir así No Nada Porque se entera No le creo absolutamente nada No No Mis novios No le crean No le crean No le crean ¿No? Sí No 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 Pero Se entera De todos modos Por eso Te amo Papá Te amo Chiquito Papá No es mi fan ¿Cómo era? De Alex Alex ¿Qué dijo? Tomate Hola Tomate ¿Con qué luchadores? ¿O qué? ¿Quién es ese? Eh Igual Luchador No No Me cae re mal Novio Luchadores Dijo Novio O esposo Luchadores Sí Novios Esposos Luchadores Sí ¿No? Novios Esposos O luchadores ¿Cómo era? Novios Esposos Luchadores Oh Pues 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 Lo conozco A mi ex Chaneques No Mi ex La hablamos Black Minish Ahí no está ¿Para qué se va? Estaba un segundo aquí Y se fue Me cae re bien chocadas Por eso Se acabó el video Nos salvamos de los huevos 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 En vivo Lo voy a hacer por mi paz En vivo En vivo Pero en vivo Pero como mis fans Me quieren Nada más Porque son los mejores Igual No me quieren No soy Jenny Yo soy Chaneque Chaneques Pues Ya regresamos Ya acabamos De hacer el video De Chaneque Vlogs No es cierto Sigue Bueno Todavía sigue un poquito Está grabando ahí la loca Y si tú Nos salvamos Cállate Si tú Si tú Ya es parte de mis chaneques Ya los amo Y si no Ya Ah Pues por qué no me ve Yo soy muy preciosa Sombras teca Pero bueno En fin Madre metiche O sea Lo gordo Pone para que lo vean Y ya le dicen metiche Pero bueno En fin Ustedes no son metiches Mis chaneques Ellos sí Suscríbanse Porque no se han suscripto A mi canal Suscríbito Entonces son chismosos Y mis chaneques no Si no quieres ser chismoso Pues entonces suscríbete A mi también Me dio Si ustedes Me ponen En este momento Por lo menos Van varios ya Que nos están viendo 10 personas Si la mayoría Unas 10 15 Mil Las 10 producciones Mil Mil a ver si muy Tantos fans Pues no tantos Pero No quiero verlo No Unos 10 Si Si unos 10 En este momento Nos ponen que sí Aquí mismo Aquí 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 En vivo En vivo En vivo En vivo ¿Ve? Nos comemos el huevito Bueno Lo que viene adentro Pero Que por lo menos 10 nos pongan que sí Y ya hay varios Ya hay varios Viéndonos el video Un grano me salió Bueno Bueno se los dejamos en 5 No 10 10 10 Ni que me caieran También 10 Me salió un gran Por eso Si quieren que me caigan Bien ustedes Suscríbanse Y ya me caen bien Y le mandan Captura Y están suscritos No 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 nos comemos el huevo Ustedes Dijan Ustedes Uy que payasos Por allá Muy bien Fresusquis Por ahí Quien nos está viendo Pablo Sombra azteca Hay que llamarla Sombra azteca Mi granito Oye Qué onda Vamos a ponerle Sombra azteca ¿Nos comemos el huevito? ¿Sí? Saluden a sombra azteca ¿Sí? ¿O? Aquí está No Ay le conseguiste un nombre Bien chido a mi granito Sombra azteca Ay no Ay la La loca esta Cántala de No te quieres bañar Es que tú cantas bien bonito Cuando no te quieres bañar Así No Me quiero bañar No Me quiero bañar Así Pochina Me voy a quedar ¿Dónde está? Me echó el limón ¿Te lo eché a ti? ¿No vuelo? No A ver Vamos a aventar un chile A ver si le cae en su cabeza No Yo sabo romper uno huevo Oiga Pero aquí Que te vean Que te vean Charniki Tantito Tantito Es igual Aguacara Ay Va Charniki con todo Vamos a hacer la guascaración La guascaración La guascaración Vas Ya va Ya va Ay no Pero es que sabes que hacen daño Las guaguas No me importa Porque ya las inyectan O sea no son normalitas Así como Su cuchi plancheada Así No Ya no Ya las inyectan Muchos saludos desde Chihuahua Chihuahua Ya 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 No ya Aquí Ya y completito Para las dos cámaras Van con todo Ya No me voy a hacer la guascaración No me voy a hacer la guascaración No me voy a hacer la guascaración ¿Cómo se la estás tomando? Primero tú y luego yo Tapa huevo A huevo Todavía no se lo acaba Todavía no se lo acaba Sí Sí Si quieres probarlo No sabes Sodiakal Sodiakal Junior Si quieres A ver ven Te invito a uno A probarlo Al Sodiakal Sodiakal Junior Si lo conoces Te invito a uno A comer huevos ¿Qué onda? ¿Por qué ponen eso? No sabe rico el huevo Tira No Cuenta Me voy a comer el mío No Estás tirando Casi me dio huevo No manito No Es que ya No Todavía no Tres no Ay es que ya Envidiasco Todavía aquí Es el aguascaración Es el aguascaración aquí Le va a dar colesterol No pasa nada Aprovechito Yo me los tomo en ayunas Acompáñanos Ay el fresco Es que diciendo Yo me los tomo nada más Es que yo Estás jalado No necesito nada No necesito nada Más Todavía creo Como la luchita se los daba así Al chinito Así nomás Así Pum Le estoy tirando Otra vez Ya vas con todo Ya vas con todo Quiero que sepan Y los que ya me conocen El huevo me da asco No me gusta Me da asco Horrible Horrible Yo huevo Yo huevo Yo huevo 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 Puros huevos Yo como huevo Puro huevo Puro huevo No yo no como huevo Vas 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 Ya chaneque Vas Es que no está cogido Y que Vas chaneque Ya Por lo menos Chaneque ya Cierra los ojos Apureta la nariz Y va para adentro Ya Échale como vas Es que lo blanquito Fue rico Pero ya después Si se quieren comer Un huevo Primero cómanselo Blanco No Primero lo esto Y luego el blanquito Porque pues si No saben más Recuerdos Blah 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 Dos Si No 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 Me lo comí Allí me lo comí Sí Cumplió Lo que está tirando Es agua Cumplió No No Es así Ya Aguas tú Voy yo Voy yo Oye Voy a sacrificar Pero si lo haces Pero todos los ahí que me chocan Y que me odian Que porque estoy loca Que porque soy muy infantil Que por esto, que por lo otro Soy más feliz que ustedes Lamento decirles eso Ay que fresa no Que lo Ya se me está pegando Loca y feliz Loca y feliz Que quieras Mis chanecas pueden esperar No, no, ya no me te lo tomes así Pon, así ya Yo pensé que sabía feo Pero no Sabe rico, tómense huevos Coman huevos Huevos en el día Huevos en la noche Vamos a comer huevos Con Lucina, ¿por qué no? Ya apúrate Yo no, yo me lo tomé así A media hora Y nadie te dijo nada ¿Quién más nos está viendo por ahí? Ahora sí chiquito bebé ¿Quieres un beso? Ok, ¿quién nos está viendo aquí? ¿Quieres un beso con 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 mostaza Un beso con Chile ¿Quién quiere un beso con mostaza? ¿Qué? ¿Qué más conmigo? Mostaza, chile, limón Y huevos Ahora sí chiquito Saludo ahí para los de mi trabajo Que los están viendo ¡Ah, ya! Ya, tócatelo aquí Ay, no te vas a vomitar Ay, no hagas eso Otra vez poniendo un pollo Pinche pollo Como todos los están comiendo Por eso Ay, no te vas a hacer eso En este video Si estás eructando un buen No te vas a hacer eso, Chaniki No puedo ¿Quieres que traiga otro huevo? Me tiraste ese huevo Es que el huevo no puedes toque No ¿No qué? Ay, no machi Es que no te lo saborees Tú te lo haces Te lo saboreas ¿Y por qué mi traste? Ay, no hay otra cosa Mira mi traste tan hermoso, precioso Y lo tengo que ¡Ya le ardes! ¡Vómito! No, no puedo No No te puedo Yo tampoco te puedo ¿Eso qué? Que se lo acaba Que se lo acaba No, ya No, ya Ya se lo Ay, yo me lo acabé No pasaría ni nada Así Que se lo acabé Pa ver ¿Cuál puedo? Vean mis lagrimitas No No Jenny Solo espero que ya no puedo Ay, esto es tan rápido La espalda de huevo No, ya Esto es tan rápido Esto yo me lo tomé Y entro Se te va a tener el rojo Esto está rápido No, ya No me lo haces así Ya Ya se está acabando Ya son mis lagrimitas Ve Ay, me tocó Esta es la que empezó Es que yo quería ver a Chani Que que sufriera Más no yo Uuuu Nos quería ver sufrir Pero miren Yo no huascaría Ni hice Ay, me chile Ay, si ya Trágatelo Nos vamos a volver a ver Twitcho Sí, dile que ya se lo trague Ya ¿Qué más me va a comer un huevo? Hizo más drama que yo Te recuerdo que yo no como nada de huevo Yo tampoco Ay, no Y los Y los Ni chile Ni más O sea, no tomes nada De lo que te di ¿Por qué estás así? Yo puedo traer A ver Si danos tu receta Así, así Ahora Así de a sus chichotas Hola Ya la vieron Con razón les gustaba ¿Cómo era el video? ¿Cómo era el video? ¿Chalique? ¿Cómo era el video? ¿Era qué? Ay, ya no Ay, Chani ¿Qué pedazo? Ya, apúrate Es súper rápido Mira, no me atelases así Yo pensé que me iba a costar más Pero no Porque es un Es que tú te lo saboreas El chiste era no saboreartelo Para que entrara así Vamos a tomar Vamos a tomar Los huevos Yo Bueno Si quiere Si lo finaliza Ustedes lo ven en mi canal Chani que vlogs Creo que van a estar en dos partes Es mucho Bueno, adiós Los amo Suscríbanse a mi canal Voy, 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 voy Y ya te lo tragaste Demuestra que si eres valiente Agárralo Ya trágatelo Demuestra que si eres valiente Ya me lo cargué Barney Uy, ya me lo quito Ya no tengo nada Bueno, adiós Suscríbanse Y si quieren ver Si huascarea Ahorita No, espérate No, ya nos vemos Bye Suscríbanse Y nos vemos Bye Bye Ya, bye Bueno, mis chani que ya vieron Que yo Yo soy por ustedes Todos chiquitos Yo hago por todo Por ustedes Me comí un huevo No, ni supo nada Y tendremos más invitados No son súper famosos Así Uh, uh, uh Pero, pues Un chino Bueno, yo digo Bueno, ya no es sin fresa Fresa con Después de que me perreaste Pinche coche No manches No, no Ay, ya Me hizo mucho drama Ya, miren Yo estoy bien En la noche Me va a caer el chorro Oye Les voy a tomar foto De lo que hiciste Del baño Se va a arder la Oye Lo peor es De que ni tomo agua ¿Cómo me va a salir eso? Ya, espérate Debes ir al baño Espero Y Como bien Gracias Nos vemos Bye Adiós Chane Que suscríbanse Ah, sí Suscríbanse a mi canal Activen los campos Díganles a sus otros amigos hermosos Que se suscriban Familia Y todo Ya saben Yo Aquí preciosa Y los seguidores De mis trallis Alias No sé quién Este Suscríbanse a mi canal Porque Si se suscriben a mi canal Sus fans Van a ser mis fans Y yo los voy a amar Y van a estar conmigo No, yo Y ya se va a Yo estoy bien Despidiéndome Bien chido Riz Y ella Ay, no Nos encerraron Voy a pasar al baño Hola ¿Cómo estás? Voy al baño No es cierto No vas a ir al baño Sí, yo se me voy a dar al baño Un buen Voy al baño Bueno, vamos a ver Lo que hizo Popo Oh, caca Bye Espérate Despídete así Hermosas Pues Me dejaron sola Siempre estoy sola Todo se derrumbó Ah Pues yo me tocó despedirme Solita Sin nadie Aquí de mi lado Si amigos Tú quieres tener Aquí estoy yo Para que tú tengas a mí Y yo a ti Pues ya Suscríbanse Sus fans De mis trallis Que ya se fue Suscríbanse Igual Mis fans No se suscriban Ya Como ya se fue Pues No me puedo decir Nada No se suscriban No es cierto Suscríbanse Bueno, en mi canal No se suscriban Sí Bueno, síganla En Facebook Aparece como Mis trallis Estoy para acá Y por Instagram No sé cómo aparece Y Y ahí está Si yo solita Lo iba a estudiar No Ya por fin Hizo la huascaración Les dije que no la dejábamos sola Y entonces Adiós Muchos besos Sí Vámonos por Instagram Como mis trallitos de Huacán También Ahí van a encontrar Muchos besitos Muchos besitos Ay, a mí síganme Yo soy Y aparezco como ¿Cómo? ¿Cómo aparezco? Ah, como Estefaniar Y en Facebook Pues Ay, no tengo página De efecto Que me Ay, no huele a Huacaré Huacaré ¿Quién me quiere dar un beso? Yo, chiquita baby Ay, no Adiós Los amo